Hola a todos estamos en un nuevo vídeo de Resident Evil Code Verónica donde lo dejamos en el capítulo anterior, bueno no tengo nada, tenemos todos los objetos de metal en la caja de seguridad, osea eso incluye armas, incluye bueno hasta el mechero, todo y voy a respirar profundamente antes de entrar ahí porque justo poco antes de acabar el episodio anterior se escucharon, se escucharon las ventanas rompiéndose lo cual me hace pensar que se ha llenado todo de zombies, los zombies que estaban paseando en el exterior así que no sé no me quiero acercar porque en cualquier momento seguro que aparece por aquí la estancia es lo bastante grande como para que pueda y eso que brilla, eso no lo había visto coger llamas, sí pero no tengo el arma que lanza esas llamas a no ser que esté por aquí esto estaba antes o se acaba de generar ahora no, no, no me suena aquí hay varias máquinas uy, está mirando, está mirando, está mirando la muchacha bueno, tú pasa lo que se acaba de ver ahí, lo que se acaba de ver ahí ajá ajá, la cinta contará como objeto de metal, supongo ah, y eso es, me quejé también en el capítulo anterior de que me dieran las cintas de uno en uno y no depende, en la prisión bueno, donde estuve yo en ese pasillito del que conseguimos escapar la primera vez sí, la cinta era una pero esta vez me dieron tres vale, vete, 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 vete guau, guau guau, que bien fuera, fuera, fuera que bien genial coger los objetos de metal vale, la pistola que la tengo a cero balas las balas el cálico que más el mechero el puñal y el extintor pasa una cosa el extintor me lo estoy llevando porque ya aprendí la lección la primera vez que yo jugué al a este juego al Resident Evil Code Verónica porque lo más común es que tú al ver que el extintor ya está vacío pues te lo dejes ahí en la caja de seguridad diciendo no me voy a llevar un objeto inútil que está vacío y que me ocupa un lugar de inventario pero más adelante vamos a encontrar un bidón que podrá llenar el extintor y el extintor no será útil no es necesario un momentito teléfono ya he vuelto no sé exactamente que os estaba diciendo antes de que haya tenido que cortar pero supongo que lo del extintor simplemente cogerlo porque hará falta más adelante ah sí 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 ya he recordado lo que os estaba diciendo que no es necesario para completar la historia pero si puede venir bien para un extra bueno no un extra de la historia sino un objeto que hay que coger vale combinar con balas de pistola y coger la pistola o me cojo esto venga voy a ir bien equipada ya tengo mi águila el emblema del águila sí sí y a la puerta que vamos uy que tranquilo se ha quedado todo ahí bueno si es que aquí me lo cargué todo vale hoy igualmente no tengo mucho tiempo para hacer un capítulo largo ajá perrito ahí dormido que tierno cuando están así dan ternura eh fuera y ese de donde ha salido ese estaba ahí vale esta esta no sí sí eh no fuf fuf usar corre 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 por favor pasa directamente fuf estamos usando el método de huir lo que pasa que a veces viene bien quitárselos de encima para que se despejen las zonas vale aquí no hay nada ve despacito esto es algo esta puerta nada y esto es algo nada supongo que hay que ir por ahí pero vamos a comprobar no no puedo continuar pues nada para acá vamos despacito ah vale balas pero desde aquí no puedo tengo que ir para allá tan 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 Me estoy acordando del capítulo anterior cuando cogí el Sprite, que me lo tomé sin hacerme falta. Vale, vamos a combinar plantas, que esto es la historia de siempre, en los Resident Evil que hay que hacer estrategias de inventario. Y esta me la llego in situ, en situ no, en situ sería si me la tomara. Esas llamas, vale, empujar caja ¿verdad? Si, vamos, me acuerdo en el Resident Evil 1, que pérdida de tiempo, las cajas. En la zona del acuario. Me acuerdo, ah por favor, ¿por qué te quemas? Ve por aquí. Sí, por aquí. Y el fuego quema ¿eh? El fuego te, si tú te chocas repetidamente con las llamas, te quita vida. No, lo de el fuego quema ¿eh? Quiere decir en el juego, yo ya sé que en la vida real el fuego quema. Clash. 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 Zombies que no me han visto todavía, pero ya empiezan a caminar, así que... esa puerta me la dejo para luego. Este no me va a hacer ni caso. Pero me lo voy a quitar ya. Joder, no. He desperdiciado ¿eh? Tú estás muerto y tú también estás muerto. Y el otro viene por ahí. ¿Dónde estamos? A tú y tú ¿dónde estamos? Vale, no, no, se escuchan trotes, se escuchan trotes, serpentea, serpentea. Que no, que no, que no, que no. Y ahí brilla algo. Y ahí brilla algo, brilla algo. Maldito. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr No, ¿no puedo coger más objetos? Bueno, pues ya lo cogeré. Vale. Estamos en un... No sé. Un caserón. Parece como el edificio típico de los juzgados. Sí, estamos en el juzgado. Ah, no. Esto se parece mucho, mucho a la comisaría. Pero no, no es la comisaría. ¿Qué es eso? ¿NSS? Bueno, vamos a ver. Hay mucho, como mucho polvo en el ambiente. Balas. Genial. Voy teniendo una munición decente. Sistema de cierre de seguridad activado. Secret lock system is active. No tengo ningún código. No. 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 Nada, Guti. Esto se abre. Cerrada electrónicamente. Así que lo abrirá el ordenador, supongo. Esto sí se abre. Pero eso era una calavera, lo que había ahí. Murciélagos. Esto era malo, eh. En el Resident Evil 2, también conocemos a nuestro amiguito, los murciélagos. Hombre, si no haces mucho movimiento, ni disparas con la pistola, en teoría deberían pasar de ti. Digo en teoría, porque nunca se sabe. Vale, ahí veo un spray y un maletín. No puedo coger nada de esto, ¿verdad? Todavía. La cañería del agua está rota. Hay que arreglarla. Por casualidad es un puzzle. Eso se lo habrán cargado los zombies. Vale, ¿y por aquí se puede pasar? Sí, sí que se podía. Balas. Vale, el baño está hecho de mármol. Vete despacito, sin escandalizar a los bichos. Y a seguir investigando puertas. De hecho creo que acabo de recordar cómo se llama la zona donde nos encontramos. Lo vamos a ver, supongo que ahora, cuando encontremos máquina para grabar. Pero se llama palacio. Estamos en un palacete. Creo, lo mismo el palacio de otro. No sé, mi memoria a veces falla. Vale, puerta. Habitación segura. Vale, cinta. Balas. Vamos a ver todo lo que tiene que ofrecer la habitación. El cuchillo ya me lo voy a dejar. Ya es un espacio de inventario tonto. Vale, a leer. Nota del secretario. Siempre hay nota del secretario en Resident Evil. Han pasado cuatro años desde que entré al servicio de Sir Alfred. No confía en nadie. Aunque soy su ayudante, tengo prohibida la entrada en su domicilio particular. ¿Qué es lo que le pasa? Dicen que vive con Alexia, su hermana gemela, en su casa de la colina. A veces he visto a alguien junto a la ventana de la casa. Podría haber sido Alexia, de cuya increíble belleza se habla a menudo. Una vez se lo pregunté a Sir Alfred, pero solo lo enfurecí. Aunque soy su asistente, no me muestro ningún favoritismo. Si vuelvo a preguntar por ella, mi vida podría estar en peligro. Después de todo, es un misterio que intenta mantener su vida privada con Alexia en secreto. Robert Orson. Buen secretario. Mejor persona. Vale. Ahí hay algo. Ahí debajo. Planta... No. Espera, vamos a ir moviendo esto ya del tirón. En esta dirección. Si no, si. Ahora lo cogeremos, pero tenemos que... Hacer hueco. Vale, vamos a dejar por aquí... Aquí no tenemos nada. En la caja de seguridad donde hemos dejado objetos. Vale. El extintor lo dejamos aquí. Venga, vamos a dejar esto también. La cinta la cogeremos luego. No voy a guardar aún. Coger tarjeta identificable... O de identificación. Vale. Y seguimos merodeando. Y también quiero ir a donde me he cargado a los perros. Porque hay cosas que me he dejado sin coger. Vale, por aquí está todo muy tranquilito. Yo me quedaría aquí hasta que vinieran los refuerzos. Sí. Emblema de plata. Así que necesitaré una llave de plata. Si es cierto que le he dado... Cuando estuve mandando el mensaje por ordenador. Le envié las coordenadas a mi hermano. Debería estar ya al caer. Así que me voy a esperar aquí sin hacer nada. No, es tentador en este tipo de juegos. Lo que pasa es que... A ver, es que voy despacito. Si me lo he cargado todo. Vale, coge esto. Prueba marina. ¿Qué hago yo con la prueba marina? Vale, la plantita. Antes de coger la plantita. Seguimos cotilleando por aquí. Puerta abierta. Por lo que podemos pasar, imagino. Y lleva a otra zona distinta. Así que vamos a quitarnos primero... De encima. El palacete. Vale. Plantita. Y ya me he quedado otra vez con todo el inventario lleno. Ya no puedo ir al servicio. En el juego. Vamos a ver. Ordenador. Vamos a examinar primero la tarjeta. A ver si ahí viniera la contraseña. Vale. Ntc0394. No debería olvidarse. Ntc0394. No es un número muy largo que recordar. Pero bueno. Ahí esa foto. Será de uno de los programadores. Vamos. Venga. Sin mirar. A ver si me acuerdo. No sé si hay una contraseña aleatoria. O si siempre es la misma. Enter. If verification in progress, please wait. Confirme. Vale. Confirme. No sé. Estoy tratando de mejorar el inglés. Vale. Ya no es útil. Así. Desechar. ¿Para qué la quiero? De recuerdo. Creo que había. No sé si en este Resident Evil. Pero en uno de los Resident Evil. Si conservas todos los objetos. Sin desechar ninguno. Luego te desbloqueas un traje especial. O algo de eso. O sea que. Que tiene su parte de. Utilidad. Vale. Aquí dentro. ¿Qué era lo que había? Spray y maletín. No tengo espacio. No tengo espacio. Tengo que ir para arriba. Y dejar objetos. Venga. Que me voy a dejar las Luger. A ver. No. Estas no son Luger. ¿No? Calico M100P. Las Luger. Ya vais a ver. Lo que son. Ah bueno. El cuchillo. Se había dicho que me iba a dejar el cuchillo. La prueba marina. Tampoco la necesito. Y. Esto por ahora. No lo voy a llevar. Entonces ya. Así que sí. Me cojo las. Pistolitas estas. Y nos vamos. Primero al servicio. A coger el maletín. Y después a. La habitación que estaba cerrada electrónicamente. Podemos examinar el cuadro. A ver. Que es esta cosa. Aquí hay expuesto un gran retrato. Ya está. Para qué decir más. ¿No Claire? Que lo evidente. Ahora con cuidadito. Porque no voy ni armada. Ni nada. A lo mejor se activan los murciélagos. Cuando cojo el maletín. Cojo el maletín. Y gorra. Gorra. Vale. Coger maletín. Sí. Este. Supongo que también tiene su botón. Coger spray. Sí. Vamos a esperar. A salir. Antes de abrir el maletín. Y ahora. Comprobar. Ah no. Cerradura normal. Canzúa. Por Dios. ¿Y no te sirve una horquilla o algo? Pues nada. Otra cosa que voy a tener que dejar en el baúl. ¿Por qué unos se abren con botón y otros con ganzúa? Ya sabes. Cuando me encuentro la ganzúa. Tú te vas. Vale. Vamos a coger la pistola normal. Equipar. Bueno. Ya tengo 90 balas. Más que razonable. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vale. Y tú. Un. Dos. Tres. Ah. Tú. Tú. Carga. Por Dios. Carga. Y tengo pendiente de ver si hay carga automática. Que debe de haberla. Pero. Este pasillo hay que despejarlo. Tú no estás muerto. Tú no estás muerto. Ah, sí, sí. Que estás muerto. ¿Por qué? ¿Por qué con algunos aciertos y con otros no? Vale. No hay nada más. ¿Esto hay hierba? Sí, sí. Sí que hay hierba roja, eh. Bien. La hierba roja te la combinas con la verde. Y te cura entero. Te hace como un spray. Por aquí. No, no, no. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo sabía. Se ha quedado Claire mirando algo. Y era tan evidente. No. ¿Por qué no le has disparado? Muchacha. Corre, ve a ver. Cerrada. Emblema de oro. O sea, necesito una llave de oro para eso. No me gusta que me muerdan, eh. Bueno, habitación segura parece. Sí. No es la de la musiquita de la máquina de escribir. Pero bueno. Por lo menos no se oye pies arrastrándose ni nada. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Una maqueta? Aquí aparece un caza de combate a escala. A referencia visual le aparecen aquí. Sí, es la habitación del típico militar, ¿no? O fan de... Sí. O fan de lo militar, ¿no? O militar o fan de lo militar. Una de dos. Dos magnums. Una joya inspirada en la hormiga. Y tiene un botón, ojo. Pulsar, venga. A pulsar el botón y al tuntún. A ver qué pasa. Ahora... Ah, bueno. Una proyección. Bien, bien. Atentos a la bonita película. Bueno, eso no es bonito, ¿eh? Aunque a la muchacha parece gustarle. Estos van a ser los hermanitos gemelos. El señor Alfred, este al que tanto miedo le tienen. Y la gemela, Alexia. Sí, sí que son bonicos, ¿eh? Esta canción me aprendí yo la letra en su día. Es como un cuento. Del was. Habla de un rey que... Que era muy querido en su reino. Pero la reina era muy temida. Un día, una flecha mató al rey. Sí, algo de eso. Ya me enteraré. Ya os lo diré con detalle. Vale, un timón. ¡Ah! Un timón. ¿Para qué quiero yo un timón? No me lo puedo... No tengo espacio. No tengo espacio. Y esos son... Los objetos militares antiguos están aquí. Cogerla, sí. Me va a decir, no tienes espacio, muchacha. Así que, bueno. Me va a tocar ir a... A guardar ya. De hecho, vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Me llevo el timón. El timón me cabe, ¿no? Sí. Y ya está. Ahora... Si aparecen dos pistolas. Ahora con cuidado de esquivar al... Al zombie. Que habrá a nuestra izquierda. Rápido, rápido, rápido. Bueno, no. Estaba en su posición original. O sea. Sin problema. Y ya en el inventario nos organizamos un poquito. Vemos que nos conviene llevar. Que nos conviene dejar. Lideramos... Siempre es aconsejable llevar... Un par de espacios libres. Por esto precisamente que acaba de pasar. Pero bueno, no pasa nada. Ya igualmente toca... Me ha parecido oír algo. Pero creo que ha sido en mi casa. ¡Uh! ¡Qué velocidad! Y estaba yo ya corriendo sin parar. Y Claire... ¡Bah! Como una flecha. El maletín. Bueno, porque no tengo ganzúa. Básicamente. Esto por aquí. Me gustaba a mí ordenarlo todo correctamente. O sea, esto aquí. Me voy a quedar con esa planta. Y ya está. Yo creo que voy bien. Sí. Yo creo que voy bien ya. Bueno, no. Lo que haré es coger la cinta. Guardar. Y nada más usar la cinta. La volveré a guardar en el baúl. Y ya en el siguiente. Retomamos ahí. Intentando coger esas pistolitas de oro. Que vaya. No hace falta. No haber jugado nunca a este juego. Para olerse que eso es una trampa. Yo porque lo sé. Pero si no lo supiera igualmente. Sabría que eso es una trampa como una casa. Así que a ver qué pasa. Pero ya será en el siguiente. Hasta aquí lo de hoy. Muchas gracias. Y que vaya bien la cosa.